Cuando un niño nacía, era llevado por el hechicero al patio de la casa, en donde invocado el espíritu del demonio, se presentaba en la forma de cualquier animal. ¡Suscríbete al canal! El Nahual era el protector del niño durante su vida, estableciéndose tal unión, decían los indios, que el animal moría junto con el protegido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!